la usuaria divanic 23 subió a su cuenta de tiktok un caso impresionante en un hostal que guardaba diversas pinturas se dieron cuenta que una mañana una de ellas había desaparecido cuando revisaron las cámaras de seguridad se dieron cuenta de algo increíble a la pintura pareciera que se le hubiera tragado la misma pared vamos a ver este impactante documento y hoy henry se percató que en este espacio no está una de ellas y aparentemente se le habían robado pero por supuesto hay cámaras así que se han revisado las cámaras para ver quién robó esa pintura y vamos a ver qué encontramos ahí todavía la pintura está simplemente cae Esta demoniada la casa Se fue a otra dimensión Y nunca Volvió a aparecer Y ya está Desapareciendo Y no está Puta madre Puta madre Ángel Salazar nos envía el siguiente caso Nos comenta que él junto con sus amigos Son exploradores casuales Una noche fueron a recorrer una casa embrujada En Baja California Lo que registran dentro es impresionante Vamos a verlo Yo lo escuché allá afuera Mami, se me dio miedo Tú quédame atrás Y yo me asomo así nomás Quédame atrás Shhh, 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 shhh A la vira Baca 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 el dibujo En la India, mientras una familia graba a los pequeños, algo aterrador se deja ver en la ventana del lugar. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.